eeeh qué tal chicos, chicos, ¿cómo están? estamos aquí jugando GTA GTA 5 no, no, para mi canal bueno, está jugando un serman de Guy Pierre bueno la primera vez que el bajo está jugando, segunda, segunda vez, y usted está muy emocionado y quiere ir al burder pero yo no lo voy a, yo no lo quiero dejar espérate que es este carro de acá me voy a, ¿qué pasa si le, run, 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 mira si explota con este, con esta oh, imbécil oh, que un pirón, oh, que un pirón, oh, que un pirón pirón cuando me percibe la policía, va al Facebook como es no no gente, gente, gente ayúdeme eeeh oh, viste esa no ayúdame, taxi, taxi, llévame oh, me mató y cae parado, mira, cae parado, cae parado, cae parado está haciendo un clip Spiderman, Spiderman está haciendo un clip en el aire como se conduce de verdad, de verdad, de verdad, shhh vamos a ver el lugar que era Llévate, sí, llévate el cartel, llévatelo jajajaj es deес mi cartel, es mi cartel atravesado del cuerpo es mi cartel, Adafakas con mi cartel, espere, pal Face esperen con mi cartel, pal Face aquí nos vamos a meter por la chimenea ¿se puede? no que ajá, aquí empieza el aire jajajaj para desrotar de verdad es para ocupar inscrito ante el código de la discreta el cigarrillo es perjudicial para la salud de la edad el señor 0 esta vez también quiere todo el valor de la ipad te aporte también y pa usted a ojo ojo al aire en el aire, pega el aire, pega el aire como que hay donde le pierde no le paso nada tiene culo de acero me mataron, me mataron, me mataron para que hacer el punto verde Que estupido Señor, señor, venga, señor Le cambió esa moto por este carro Señor, le cambió esa moto por este carro Señor, le cambió la moto por este carro, maldito Señor, bueno, ahí le dejo el carro encima Para que después diga, ay, no, se me robó el carro Pero no, ahí se lo dejo encima El carrero para que Para que usted ya sabe Hola, señor Quiero un momentico para platicar con usted Porque quiero un amigo Quiero un amigo Quiero un amigo con quien tomarme fotos para el Face ¿Qué? ¡Me hizo Focchio! ¡Me hizo Focchio! Pero, y me atropella Yo que solo quiero un amigo No, no, no No, 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 no La policía, la policía, la policía No, 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 no Uff Sí, 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 no me vio, no me vio, no me vio Aquí la policía no me ve, no me ve, no me ve No me ve, no me ve, no me ve, no me ve No, 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 bien, muy buena Eh, señor Señor, no sé qué es aquí Señor Señor, no sé qué es aquí Usted puede ser mi amigo, señor Mi amigo de Candela Señor Señor, no corra Señor, yo solo quiero ser mi amigo Señor, yo solo quiero ser tu amigo Señor, yo solo quiero ser tu amigo ¿Es porque soy negro? Malditos Señor, hola Hola, señor Hola Ustedes pueden ser mi amigo Sí, sí, la teoría cuántica del Pero porque todo suyo es de mí ¿Quieres ser mi amigo, señor? Señor, ¿Quieres ser mi amigo? Señor ¡Es porque soy negro! ¡Es porque soy negro! Señores, permiso, permiso Voy a ir por aquí Señores Hola Hola, ¿Quieres ser mi amigo? Hola ¿Quieres ser mi amigo? Sí Ah, bueno, gracias Yo también quiero ser mi amigo A ver Que no, que no Pero porque me hace fuck you ¿Cómo que fuck you, ah? ¿Cómo que fuck you, ah? Ahora sí ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo que fuck you? ¿Cómo que fuck you, ah? ¿Cómo que fuck you, ah? ¿Cómo que fuck you? Pero para que lo está todo bien Descansé de decir ¿Vo a hacer su pieza? Y Quiero descansar de un ratito Y decir ¿Vo a hacer su pieza? Bueno, me doy